¿Cómo evitar que se produzca una catástrofe medioambiental tras el naufragio del crucero Costa Concordia? Las autoridades competentes trabajan a contrarreloj ante las posibles fugas de combustible. En el interior de la nave hay cerca de 2.400 toneladas de carburante. Este comandante de la Guardia Costera Italiana explica que se está procediendo a comprobar con la máxima urgencia la modalidad para intentar extraer de manera segura el carburante del casco de la nave a través de grandes tubos que llevarán el producto a una nave cisterna. Para poder llevar a cabo esta tarea será necesario agujerear el casco del crucero que se desliza a un ritmo de 7 milímetros por hora y calentar el carburante densificado por la baja temperatura del agua. La zona donde el viernes naufragó el crucero forma parte de un parque natural marino considerado uno de los ecosistemas más importantes del Mediterráneo. Desde ayer rige el estado de emergencia en la zona.